El comando electoral está listo para las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Al ser elecciones nacionales, la mecánica, operativo, logística, despliegue y repliegue de las urnas queda en manos de las Fuerzas Armadas a cargo del comandante electoral, el coronel Rubén Alberto García. Hay un trabajo coordinado con las fuerzas locales, pero también participarán Gendarmería, Policía Federal y PSA. Ya se dio el despliegue de los primeros hombres para las zonas de alta montaña, se espera la llegada y el resguardo de las urnas. La logística es solamente una muy pequeña partecita de todo lo que involucra esta operación de proporcionar seguridad a los comicios. Bueno, hay toda una fase de planeamiento que finalizó el día de ayer, porque ayer comenzaron los primeros desplazamientos de personal a Anfama, Ancajuli, San José de Chasquivil, a todos los lugares de montaña, donde los últimos kilómetros son a lomo de mula, a los efectos de poder cumplir la orden del Comando General Electoral, que nos impone que 24 horas antes del inicio del comicio, las escuelas, los locales de votación, que son 415 en toda la provincia, ya estén ocupados por fuerzas del Comando Electoral. El coronel explicó cómo se darán los pasos en la logística, también en el repliegue de las urnas y la custodia que les corresponde a las fuerzas en esta jornada de comicios. Aclara que son 2034 los hombres que estarán afectados para el trabajo este domingo. La custodia en realidad comienza cuando el correo entrega la urna en la escuela, ahí ya comienza la custodia, se custodia el acto eleccionario de 8 a 18, luego también se le proporciona seguridad durante el escrutinio inicial que se hace en la escuela, a la transmisión de los telegramas, que es una novedad que hay este año, y luego lo que se custodia es la urna y todo el material electoral accesorio en su traslado desde la escuela hasta el juzgado federal. Una vez que todas las urnas y todo el material electoral está en el juzgado federal, se continúa custodiando eso, ahí ya a disposición del juez electoral. Este operativo del domingo será similar para las elecciones generales y un eventual balotage. Sí, tanto para las elecciones generales como para una eventual segunda vuelta, el sistema de seguridad, el operativo de seguridad es exactamente igual.